El conocimiento es fundamental en la vida del creyente porque cuando uno conoce y entiende las cosas no se afana, no se angustia, sino que espera en Dios, espera en su misericordia, espera en su gracia. Por lo tanto es importante entonces que nosotros tengamos conocimiento de las cosas. Mire que en algún momento la palabra de Dios dice que el Señor le dijo a la multitud, Jesús un día enseñando, le dijo a la multitud, dice cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís agua viene y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís hará calor y lo hace. Entonces dijo hipócritas, sabés distinguir estas cosas del cielo, el aspecto del cielo y de la tierra y cómo no distinguís este tiempo. Entonces a veces la gente se pone experto en conocer muchas cosas, muchas materias, en conocimientos humanos, se pone experto en muchas artes para trabajar, para hacer, en historias, conoce muchas cosas. Pero lo otro es que el ser humano poco conoce de Dios, poco conoce de Dios y lo poco que sabe lo toma de otra manera, no lo aprovecha, sino que lo tiene como que en segundo plan. Pero cuando uno conoce de Dios vive por él, se preocupa por su palabra, por serle fiel, por obedecer su palabra, es importante conocer y entender que son principios fundamentales en la vida de todo aquel que conoce a Cristo. Entonces cuando uno habla de lo que es conocimiento, quería desglosar un poquito, conocimiento es la acción y el efecto de conocer, conjunto de saber sobre un tema o sobre una ciencia, eso es lo que es conocimiento. Lo otro, entendimiento es inteligencia o razón, eso es lo que es entendimiento y la inteligencia es la capacidad de entender las cosas tal como se dice, esa es la inteligencia, capacidad de entender las cosas tal como son o como se dice. Esto es haciendo como un poco de claridad y desmenuzando esa expresión de lo que es entendimiento, entendimiento y conocimiento. Glorificado es el nombre del Señor Jesús. Así que debemos tener en cuenta algunas cualidades que son propias del entendimiento y del conocimiento en el Señor Jesús. La Biblia nos habla mucho acerca de este tema y por toda la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento, el Señor recuerda mucho acerca de entender y de conocer. Y cuando Él oró por sus discípulos dijo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, qué bueno es que nosotros conozcamos a Jesús. Por eso dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, ya el que me conoce a mí, conoce que Él es el Padre. Nosotros conocemos quién es Cristo, pero sabemos que Él es el Padre. Él es el único Dios que vive y permanece para siempre. Glorificado sea su nombre. Entonces, es necesario y debemos tener en cuenta esas cualidades que son propias del entendimiento y del conocimiento en el Señor Jesús. La Biblia habla, por ejemplo, los ojos del entendimiento. Mire esa expresión, los ojos del entendimiento. Quiere decir, la lucidez de ver las cosas con claridad. Los ojos del entendimiento. O sea, que cuando uno entiende las cosas de Dios, es como si las estuviera viendo. Es como si las estuviera viendo. Por eso hoy dice, los ojos del entendimiento. ¿Sí? Lucidez de ver las cosas con claridad. Y poder comprenderlas tal como son. Entonces, eso es importante. Los ojos del entendimiento. Pablo habla sobre eso en el capítulo 1 de la epístola a los Efesios. Allí, él está explicando acerca de lo que es esa lucidez. Esa claridad de entender las cosas porque se ven con los ojos del entendimiento. Que Dios nos ha dado. Y cuando tú ves las cosas con lucidez. Con claridad. Puedes hablar de ellas. Puedes explicarlas. Porque tienen claridad de lo que estás diciendo. Porque lo estás viendo. Viendo. El verso 18 del capítulo 1 de Efesios. Dice el apóstol hablando del espíritu de sabiduría y de sabiduría y de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. El verso 18 dice. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a que él os haya amado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Necesitamos que Dios nos ayude, nos alumbre los ojos de vuestro entendimiento. El entendimiento debe estar nítido, claro. Tener las cosas de Dios claras. Y cuando tú tienes las cosas de Dios claras en tu vida. Tú caminas confiadamente. Vives confiadamente. Sabes cómo actúa Dios. Y sabes que Dios es fiel a su palabra. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado. Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Importante eso. Para entender estas cosas tenemos que verlas con los ojos del entendimiento. ¿Sí? Sé que el entendimiento nuestro debe ver bien las cosas. Mirar. Saber. Así lo enseña la palabra de Dios. Porque cuando no se entiende las cosas es como si uno no viera. Es como si estuviera ciego. Y hay personas que no son ciegos pero tienen la vista corta. Ven borroso. Y si ven de lejos no ven figuras. No conocen. No distinguen entre lo uno o lo otro. Si ven una persona no se sabe si viene de frente o si baja. Porque ven borroso. Ven como el bulto solamente. Y eso es una realidad de la vida. Por tener la vista opacada. Entonces la persona no distingue. ¿Sí? No conoce. No entiende. Y como no distingue no puede dar una respuesta clara de lo que está viendo. Pero nosotros esta mañana a través de la luz de la palabra. El Señor nos enseña a que nuestro entendimiento tenga una lucidez clara en el conocimiento de la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por eso el Señor en algún momento. Allí en el capítulo 4 de San Juan. El versículo 35. Él le dio a los discípulos. En algún momento que estaba hablando con ellos. Dice que Jesús. Les dijo a los discípulos. Vosotros decís. Que faltan cuatro meses para que lleguen a cielo. Yo os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos. Porque ya están blancos para la ciega. Para los discípulos faltaban unos meses. Pero el Señor dijo. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Porque ya están blancos para la ciega. O sea. Una cosa es lo que ellos veían y entendían. Y otra cosa es lo que el Señor les estaba diciendo. Es importante tener el entendimiento. Del Señor. El conocimiento de las cosas claras. Porque es posible que alguien diga. Todavía no. Todavía. No va a suceder la venida del Señor. Por esto y esto. Pero si el Señor dice. Alzad los ojos. Y mirad. Porque los campos ya están blancos. Y Pablo en algún momento dice. La noche está avanzada y se acerca el día. O sea que la noche está avanzada. Se acerca el día. El día del Señor. La noche está avanzada. La noche de las tinieblas. Del pecado. De la maldad. Del mundo. Cómo vive el mundo. Alejado de Dios. O sea. Maldad se ha multiplicado hoy. Entonces está avanzada la noche. Dios. Pero se acerca el día. El día del Señor. O sea que todas estas cosas. Cuando nosotros conocemos quién es Dios. Y qué nos está enseñando el Señor a la luz de la Biblia. Estas cosas nos ayudan a tener claridad. De que algo maravilloso está por suceder. Y es que Cristo ha de volver por su pueblo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si este virus que azota el mundo. Pasa en algunos meses. Nosotros seguimos creyendo en Jesucristo. Y esperando su venida. No sabemos qué tiempo. Lo importante es que nosotros seguimos creyendo en Él. Y nos moriremos creyendo en Él. Y si Él viene nos iremos con Él. Porque creemos que Jesucristo viene. Alabanzas a su nombre. Creemos que su palabra es verdad. Creemos que todo lo que Él ha dicho tiene fiel cumplimiento. Hay acontecimientos que sucedieron ayer. Que suceden hoy y sucederán mañana. Pero así es. Sucederán. Son los acontecimientos escatalógicos. Que no solamente la escatología tiene que ver con lo futuro. Sino también con lo pasado. Con lo presente. Y lo futuro. Porque lo que pasó ayer. Se anunció antes. Y lo que sucede hoy. Se anunció ayer. Y lo que sucederá mañana. Se anuncia hoy. Entonces. Tenemos que entender. Que todo lo que aparece en la luz de la Biblia. En algún día se dijo. Se anunció. Dios. Dios nunca. Manda las cosas. Cuando Él. Permite algo. Es porque ya mandó a tiempo su palabra. Amén. Él manda a tiempo su palabra. Porque Dios es demasiado misericordioso y bueno. Siempre advierte. Siempre habla con anticipación. El fin del pecado es la muerte. Y el fin de la desobediencia y la condenación. Pero antes de que venga la muerte y la condenación. Cristo mandó su palabra de amor y de misericordia. De compasión. Para que el mundo se salve. Es el amor de Dios. Representado en el Evangelio. El Evangelio es el amor de Dios. Que salva a los perdidos. Alabanzas al Señor. Entonces debemos tener la vista clara. La vista del entendimiento. Del conocimiento. Porque hasta ese momento los discípulos no entendían. Y para ello era que faltaba mucho tiempo. Pero Jesús dijo. Ya. No es que se van a esperar un tiempo. Para que llegue a la ciega. Jesús dijo. Ya. Llegó. La hora es ya. Glorificado sea el Señor Jesús. Nótese que en alguna de las iglesias de Apocalipsis. El Señor le hace ver. En el capítulo 3 de Apocalipsis. El Señor le llama la atención al ángel de la iglesia. Que estaba allá. En esa iglesia de Asia. Y le hace ver. Para que entendiera. Para que comprendiera lo que quizás no veía él. Porque tenía un problema. En el conocimiento. Y en el entendimiento. En el capítulo 3. Del libro de Apocalipsis. Dice. La palabra del Señor. A la iglesia en la odisea. Dice. Porque tú dices. Yo soy rico. Verso 17 en adelante. Y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres. Un desventurado miserable. Pobre. Ciego. Y desnudo. Por tanto. Yo te aconsejo. Que de mí compres oro refinado. En fuego. Para que seas rico. Y vestiduras blancas. Para vestirte. Y que no. Se descubra la vergüenza. De tu desnudez. Y unge. Tus ojos con colirio. Para que veas. Amén. Unge tus ojos con colirio. Para que veas. Entonces. Se necesita. En este día. Y en este tiempo. Que Dios nos abra el entendimiento. Que Dios nos dé lucidez. En el conocimiento. De su palabra. Y podamos ver. Con claridad. Que todo lo que Dios dice. Se cumple al pie de la letra. Y que el tiempo. No está para jugar. Ni para dudar. El tiempo está. Para caminar rectamente. En la palabra del Señor. A pesar de lo que en el mundo está sucediendo. Mucha gente. No cree. Y eso es una gran verdad. Mucha gente no cree. A pesar de lo que está sucediendo. Mucha gente. En vez de humillarse a Dios. Se mantiene soberbios. La Biblia dice. Que el que es justo. Practique la justicia todavía. El que es injusto. Que vive en su injusticia. Pero nosotros que tenemos al Señor. Y el conocimiento de su palabra. Todas estas cosas. Nos dan señales. Nos están diciendo. Que Cristo. Ha de venir por su pueblo. Es que no podemos decir otra cosa. Si no. Que Cristo viene. Por su pueblo. Me acuerdo de una expresión de un himno. Que dice. La avenida. De mi Cristo. Fin será para el toro. Y dice también. Es el tema palpitante. Por el mundo en terreno. Es el tema. Número uno. De la predicación del evangelio. Es que Cristo viene. Y como Cristo viene. Manda a todos los hombres. En todo lugar. Que se arrepientan. Esa es la enseñanza. Que el hombre se arrepienta. Se vuelva Dios. Y como se va a volver. A través del mensaje. Del evangelio. Y que deje ese camino. Y se vuelva Dios. Manda a todos los hombres. En todo lugar. Que se arrepientan. Porque el. Tiene un día. En el cual. Juzgará al mundo. Con justicia. Ese día va a llegar. Esa hora va a llegar. Pero. En este momento. El está mandando su palabra. Para su pueblo. Y para todos los que la quieran. Y la puedan recibir. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Así que. Otro. Otro. Aspecto. Que podemos ver. Acerca del entendimiento. Que. Hay quienes. Pueden. Tener un entendimiento. Opacado. Ostruido. Por algunas cosas. Si. La persona. Tiene el entendimiento. Ostruido. Opacado. Eso. Hace que. No entienda. Las cosas. Claramente. Como lo dice. La palabra del Señor. ¿Por qué? Porque. No tiene ese alcance. Y si no se libera su mente. Y su entendimiento. Estará. En oscuridad. Y por eso. La Biblia dice. En Efesios 4. Efesios capítulo 4. El versículo. 18. Dice. La palabra del Señor. Teniendo el entendimiento. Entenebrecido. Ajenos. De la vida de Dios. Por la ignorancia. Que en ellos hay. Y por la dureza. De corazón. Si. Eso está hablando. Acerca de la gente. Que no conoce a Dios. De la gente. Que no ha tenido a Dios en cuenta. Por eso dice. Esto pues. Digo. Y requieren el Señor. Que ya no andéis. Como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. En la vanidad. De su mente. En las cosas. Que les parece que son. Y no son. En las parecen. En las cosas que parecen. Que son eternas. Pero no son eternas. Son efímeras. En las cosas que parecen realidad. Pero son despejitos. El diablo ha engañado a la humanidad. Mostrándole cosas. Que no son reales. Y quizás prometiéndole. Y por eso tiene engañada a la gente. Y mucha gente entretenida. Y el tiempo se le va pasando. Hasta sorprenderlo en la muerte. Dice entonces. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios. Viven otra vida. Pero ¿por qué viven esa vida? Por la ignorancia que en ellos hay. Y por la dureza de su corazón. Si. Por esa causa. La gente está así. Se necesita que haya luz del cielo. Que haya conocimiento de su palabra. Que es la que nos aparta del mal camino. Y hay otra expresión en la Biblia. Que habla de los lobos del entendimiento. Los lobos. Y dice. En el capítulo 1. Versículo 13. De la epístola de Pedro. Dice así la palabra del Señor. Cuando. Me llama la atención. Que habla acerca de lo que es los lobos. En la Biblia la palabra. La expresión lobo. Se refiere a la cintura. Donde se hace. Se ciñe bien la ropa. Y se ajusta con el cinturón. Entonces. Habla de que. Debemos ceñir los lobos del entendimiento. Importante eso hermano. Ceñir los lobos. Del entendimiento. O sea. Esto quiere decir. Que debemos estar firme. En la palabra del Señor. El versículo 13. Dice. La palabra del Señor. Por tanto. Ceñir los lobos. De vuestro entendimiento. Sed sobrios. Y esperad por completo. En la gracia. Que se os traerá. Cuando Jesucristo sea. Manifestado. Sed sobrios. Y esperad por completos. En la. Gracia. Amén. Que se os traerá. Cuando Jesucristo sea. Manifestado. Ceñir los lobos. De vuestro entendimiento. Quiere decir. Tener seguridad. Y firmeza. En lo que conocemos. Y sabemos del Señor. Eso es lo que dice. Ceñir los lobos. Quiere decir. Que yo debo estar seguro. En lo que sé de Cristo. Y en lo que Él me enseñó. Debo estar seguro. Para no dejarme mover. Hay personas. Y aún estuvieron en la iglesia. Y creían. Pero en algún tiempo de la vida. Fueron movidos. De su forma de pensar. Amén. Y dónde están hoy. Hoy están perdidos. Porque se inventaron su propia religión. Y hoy ni religión. Ni evangelio. Ni nada. Están frustrados. Rebeldes. Y solos. Porque el diablo los engañó. Porque no estaban bien ceñidos. Los lobos. Del entendimiento. Sabe que el apóstol Pablo. Cuando habla de la vida del cristiano. Dice que. Debemos estar vestidos. De todas las armaduras de Dios. Y una de las vestiduras. Es. Que debemos estar ceñidos. Los lobos. Con la verdad. Amén. Con la verdad. Uno es quien está bien ceñido. Porque se levantarán. Dijo el Señor. Falsos cristos. Falsos maestros. Falsos apóstoles. Falsos profetas. Falsos hermanos. Y del mundo está lleno de eso. Pero nosotros debemos ser sobrios. Y esperar por completo. En la gracia que os traerá. Ceñiéndonos bien los lobos del entendimiento. Estar seguros en lo que hemos recibido de Dios. Estar seguros del evangelio que hemos recibido. Y cuando estamos bien ceñidos. Estaremos vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo. Eso quiere decir. Que hay un día malo. A mí sí me llama la atención cuando la Biblia habla sobre eso. Porque nótese que cuando habla del que estaba. Edificó en la roca y en la arena. Vino un día malo. Vino un día malo. El viento, el río y las olas. Y acá dice que debemos estar ceñidos. Porque viene el día malo. De la prueba, de la aflicción. Pero si tú estás bien vestido de la vestidura de Dios. Podrás resistir. Si estás edificado en la palabra. Podrás resistir. Nada te va a mover. Podrás estar firme. Y seguro. Por eso es importante el conocimiento en el cristiano. Conocimiento de la palabra. Y entendimiento. De lo que el Espíritu Santo nos dice. Un entendimiento en la vida nuestra debe ser limpio. Porque hay entendimiento y conocimiento que no son limpios. Que no son puros. Por eso nosotros hoy que estamos en el evangelio. Entendemos lo que no entendíamos. Y podemos decir que Cristo nos liberó. Porque nos sacó de la mente mucha cantidad de basura. Podemos decirlo. Porque creíamos cosas que hoy día. Cuando la miramos a la luz de la Biblia. Porque es la luz del Señor. Y dice. Ay Señor. Si estábamos era totalmente perdido. Porque teníamos un entendimiento sucio. Un entendimiento lleno de. Solamente de conceptos humanos. Y muchas cosas de esas eran influenciadas por el mismo diablo. Que nos había hecho creer cosas para que no creyéramos en el Señor. Así que debemos tener un entendimiento limpio. Y un entendimiento limpio es el que permanece en la obediencia de la palabra del Señor. Y no está polarizado de ideas. Ideas terrenales, carnales. O teorías y filosofías de hombres. Conceptos humanos. Se necesita que nosotros tengamos un entendimiento limpio. Si porque hay hoy día. Existe mucha gente. Que cree en teología. Que cree y habla de Dios. Pero tiene un entendimiento. No limpio. Pareciera que fueran pero no son. Y enseñanzas que pareciera que fueran de Dios pero no son. Son enseñanzas humanas. Que llevan otra intención. Y es de desviar de la verdad. Al creyente. Pero nosotros necesitamos de tener. Esta mañana a la hora de la Biblia. Un entendimiento claro. Limpio. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando tenemos ese entendimiento limpio. Nada de esas cosas nos harán daño. Todo lo contrario. Ante el conocimiento de la palabra de Dios. Esas ideas. Se van al suelo. Esas ideas se destruyen. Por eso es que Pablo. Cuando el apóstol Pedro. Cuando habla de esto dice. Amados. Esta es la segunda carta. Me gusta esa expresión. En que momento estaba predicando y la mencioné. Estaba enseñando sobre algo. Un tema. Y mencioné esta carta. Pero me gusta la expresión que él dice. Esta es la segunda carta. Y os escribo. Que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación. Vuestro limpio entendimiento. Importante esa expresión. Y en ambas. Despierto con exhortación. Vuestro limpio entendimiento. Esa es otra palabra. Que no debemos estar dormidos. Pero si. Nuestro entendimiento. Debe ser limpio. Amén. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dicho por los santos profetas. Y del mandamiento del señor y salvador. Dado por vuestros apóstoles. Es importante. Que nuestro entendimiento. Este limpio. Limpio. Limpio de ideas humanas. De conceptos religiosos. De conceptos filosóficos. De conocimientos de hombres rebeldes. Hombres que tienen ideas que parecen de Dios. Pero no son. Porque al final no se sujetan a la palabra de Dios. Ese entendimiento. Hay que mantenerlo limpio. De esas cosas. Un entendimiento opacado. O frustrado. Es aquel. Que no logra. Percibir el propósito del señor. No lo logra. Porque tiene un entendimiento opacado. Frustrado. Entonces Dios le habla. Y él no lo va a entender. Y el versículo. Catorce. O quince del versículo. Del capítulo catorce. De los corintios. Habla acerca. De lo que nosotros. Hacemos en nuestro devocional. Diaria. Cuando hablamos del culto. Cuando hablamos de la adoración. Uno no solamente canta en el culto. Que hace con la congregación. Uno. Cuando viene a la congregación. Entre todos. Hacemos el culto. Pero el culto. Ya lo traemos en el corazón. Por eso uno ora. Pero también. Alaba. Uno se arrodilla a orar. Ora. Habla con Dios. Y también termina cantando. Porque le está haciendo un culto a Dios. Lee las escrituras. Entonces. Cuando uno canta. Y hace el culto a Dios. La Biblia dice. Que debemos cantar. Con el entendimiento. O sea que. Hasta para cantarle a Dios. Hay que cantar. Con el entendimiento. Por eso. Las alabanzas. No pueden ser cualquier cosa. Que aparezca por ahí. Cualquiera. Que se inventó una canción. La vamos a cantar. Hay canción. Que la gente. Las hace. Para buscar fama. Para que se venda. En el mercado. Y ganar plata. Entonces. Uno tiene que tener el entendimiento. Hasta para cantar al Señor. Y que le va a cantar. Cantar con el entendimiento. Quiere decir. Tener seguridad. De lo que soy. Y de lo que tengo. Para poder cantar. Y ofrecerle a Dios. Yo debo tener ese conocimiento. Eso es lo que dice. Pablo. A los corintios. Cuando dicen. El capítulo 14. El verso. 15. De su primera. Epístola. Y lo voy a leer. Para que les quede. Allí en su mente. Y es bueno que usted. Lo tenga claro. Y lo escriba. Allá en su casa. Dice. El versículo. 15. Que pues. Oraré con el. Espíritu. Pero oraré también. Con el entendimiento. Cantaré con el espíritu. Pero cantaré. También. Con el entendimiento. Importante. Que lo tengamos claro. Hermanos. Si nosotros. Oramos. Debemos. Orar con el entendimiento. Así dice. Pues. Oraré con el. En el espíritu. Pero oraré también. Con el entendimiento. Cantaré. Con el espíritu. Pero cantaré también. Con el entendimiento. O sea. Que todo lo que uno hace. Debe hacerlo. Con el entendimiento. Claridad. Delante de quien está. Y a quien. Está alabando. A quien le ofrece el culto. Por eso. Si usted está. Alabando al Señor. No puede estar metido en otra cosa. Tú tienes que tener entendimiento. A quien alabas. A quien adoras. Glorificado es el Señor. Cuando es. Alabas a Dios. Es a Dios. Le cantas a Él. A Él le cantas. La alabanza no es para nosotros. Ni para entretener a la gente. La alabanza es para glorificar. Para exaltar y bendecir. El nombre del Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Los ángeles le adoran a Él. Y todos los seres vivientes. Que están en el cielo. Le adoran. Le alaban. Cuanto más. Los redimidos. Por la sangre del Cordero. Nosotros tenemos un cántico nuevo. En nuestro corazón. En nuestros labios. Que Cristo nos ha dado. Por habernos rescatado. Por habernos liberado. Con su preciosa sangre. Él ha puesto un cántico nuevo. Y cuando uno canta al Señor. Debe cantar. Es pensando. En que yo estoy más que agradecido. Con el Señor. Y la alabanza que sale del corazón. Y de los labios. Debe ser de gratitud. Por la sangre que se derramó. A favor nuestro. Alabado sea su nombre. Amén. Así que el entendimiento es fundamental. Y el conocimiento en la vida cristiana. Si Israel en algún momento tropezó. Es porque le faltó conocer. Dios lo protegió. Dios lo guardó. Y hay una expresión que dice. En el profeta. Amos. O el. Oseas. Capítulo. El once. Dice que. Él. Guió a Efraín. Tomándole de la mano derecha. El verso cuatro. Tres y cuatro. Dice. Y yo mismo le tomé por la mano. Y lo guié. Y él no conoció. Que yo le guiaba. No conoció. Yo le llevaba por la mano. Y no conoció que era yo quien lo guiaba. Hermano que me escuche y amigo. El que guía esta iglesia. Es Jesucristo. Nosotros debemos saber. Que venga lo que venga. Y pase lo que pase. El que guía esta iglesia. Es el Señor. Alabado sea su nombre. Él va con nosotros. Él es quien nos guía. Él es quien nos protege. Él es quien nos direcciona. Por eso nosotros. Si oramos. Debemos hacerlo con el entendimiento. Y si cantamos. Debemos hacerlo con el entendimiento. ¿A quién alabamos? ¿A quién bendecimos? A mí me gustan mucho las. Y lo he dicho siempre predicando. A mí me gustan las alabanzas. Que se basan en la palabra de Dios. En la doctrina del Evangelio. Porque aquí toda la gratitud. Y toda la honra es el Señor. No se trata de. Hay canciones que la gente las hace como para. Para hacer reír. A la audiencia. A la gente. Es para hacer reír. Para sacar provecho de algún tema. No. La alabanza. Que se le ofrece. A Dios en la iglesia. Es exclusivamente a Él. No es para hacer reír a nadie. No es para que se venda. Para que haya buen comercio. La alabanza de un cristiano. Es para Dios. La alabanza de un cristiano. Es exclusivamente para Él. Aunque el diablo no le guste el problema de Él. Pero la alabanza nada más es para Jesús. Jesucristo. Bendecir. Glorificar y exaltar a Jesucristo. La alabanza nada más es para Él. Y en eso debemos tener entendimiento. Bendito el nombre del Señor. Pero hay algo más que quiero decirles. Renovarnos en el entendimiento. El creyente de cada día es renovarse en el entendimiento. Esto quiere decir profundizar en Dios. Y conocerle más a Él. Renovarse en el entendimiento es profundizar. Profundizar. Como cuando yo estoy en el río. Y yo nado porque el agua me da la cintura. Pero yo quiero nadar más a la profundidad. Y a medida que aprendo a nadar. Yo quiero nadar en la parte profunda. Y no en la llarita. Así que a medida que tú conoces a Dios. No te quedas por la orilla. Te metes. Te invito en el nombre del Señor. A meterte en Dios. Y a nadar en el río de Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Ya no nos quedamos por la orilla. Ya no nos quedamos con algunas doctrinas. Que son fundamentales. Y suelos primarias. Elementales para nuestra vida. Tenemos que seguir más allá de ellas. Y profundizar. Ir conocimiento. Conociendo más a Cristo en el conocimiento. Alabado sea su nombre. Pablo se proponía siempre en conocer al Señor. En buscarle. Y en algún momento dijo. Oh profundidad de la sabiduría. Y de la ciencia de Dios. Y se utiliza los términos. Porque Pablo se metió en la presencia de Dios. Y entre más se metía. Descubría cosas grandes. Alabanza al Señor. Nosotros tenemos. Que profundizar en Dios. Y conocerle más a Él. Interpretar mejor las Escrituras. Tal como la Biblia lo dice. Porque hay gente que interpreta más las Escrituras fácilmente. Porque no tiene ese conocimiento. Pero cuando tú te metes en Dios. El Espíritu Santo. Te muestra. Te revela las cosas claras. Tal como son. No por ideas de nadie. Sino por la verdad del Evangelio. Alabado sea el Señor. Y por eso Pablo cuando escribe. A los romanos el capítulo 12. El versículo 2. Él habla acerca de esto. Que debemos renovarlos en el entendimiento de la Palabra de Dios. Hay que renovarse cada día. En otras palabras. Profundizar. En el conocimiento de la Palabra de Dios. Según Romanos capítulo 12. Dice la Palabra de Dios. Así que hermanos. Os ruego. Por la misericordia de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo. Si no transformados. Nosotros no podemos vivir conforme el mundo vive. Nosotros tenemos que vivir más avanzados que el mundo. Que el mundo avance en maldad. La iglesia avanza mucho más que la maldad del mundo. En conocimiento. En temor de Dios. En búsqueda. En fidelidad. Alabado sea su nombre. La iglesia debe avanzar más. En conocimiento de la Palabra de Dios. No conforméis a este siglo. Sino transformados. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que. El entendimiento renovado del Señor. Nos lleva a una transformación. Para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios. Agradable. Y perfecta. Alabado sea su nombre. Amén. Así que. No tener entendimiento es. Estar expuesto al fracaso. No tener el entendimiento de la Palabra. Es estar expuesto al fracaso. O a la destrucción. Que es lo que dice. El Señor por boca del profeta. O sea. El versículo 6 del capítulo 4. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Qué le faltó? Conocimiento. O sea que una persona. Sin el conocimiento. Puede ser engañado. Puede ser desviado. Y hay personas que a veces dicen. Que sabían tanto. Que fueron desviados. Entonces la pregunta es. Bueno y si. Sabían tanto. ¿Por qué se desviaron? ¿Pero sabe por qué? Porque sabían tantas cosas de ellos. Tanta filosofía. Tanta teología. Humana. Pero no tenían tanto conocimiento de Dios. Porque no vivían cerca de él. Porque el hombre que vive cerca de Dios. Entre más se acerca a Dios. Más le teme a él. Y hasta para hablar es temeroso. Es una señal de que un hombre que teme a Dios. Hasta para hablar es temeroso. No habla por hablar. Es respetuoso y sujeto a las autoridades. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así que no tener entendimiento. De estar expuesto al fracaso y a la destrucción. Según lo vimos en el capítulo. De Oseas. Versículo 6 del capítulo 4. Entonces es importante. Que nosotros tengamos esa claridad. Claridad. De las cosas de Dios. El Salmo 14. El versículo. Dos. Del Salmo 14. Dice la palabra de Dios. Quiero leerlo. El Salmo 14. Dice que Jehová miró desde los cielos. Sobre los hijos de los hombres. Para ver si había algún entendido. Que buscara a Dios. Un entendido. Y no lo halló. No lo halló. Todos estaban desviados. Y todos habían alejado de Dios. Si había algún entendido. Que buscara a Dios. Y no lo halló. Porque todos estaban desviados. Pero según la gente. Entendía muchas cosas. Pero no a Dios. No conocía a Dios. Dice que miró desde los cielos. Para ver si había algún entendido. Pero no había ningún. Que buscara a Dios. Y no lo halló. Entonces. Analicemos todos estos versículos. Para que vayamos atando cabos. Y organizando la idea del tema principal. De lo que es el conocimiento. Y el entendimiento. Principio fundamental. Del cristiano. Importante. Estaba mirando. Estaba mirando. Una cita aquí. En. Proverbios capítulo 11. Quiero dejarla para que. Usted también la tenga en cuenta. Proverbios capítulo 11. Dice la palabra del Señor. El verso 12. El que carece de entendimiento. Menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente. Calla. El que carece de entendimiento. Menosprecia a su prójimo. Mas el hombre prudente. Calla. Una persona que carece de entendimiento. Puede menospreciar. No solamente al prójimo. Sino puede menospreciar. A Dios. Puede menospreciar su palabra. Porque le falta el entendimiento. Pero cuando tú conoces. Quien es Dios. Tú no desprecias su palabra. Si despreciamos. Despreciamos la maldad. Despreciamos el pecado. Pero al ser humano. No lo despreciamos. Tenemos misericordia. Del prójimo. Del semejante. Porque tenemos el conocimiento de Dios. Que dice. Que amemos. A los seres humanos. Que tengamos compasión. Como Cristo tuvo compasión. Cuando vio a la multitud. Tuvo compasión. Porque eran como ovejas. Descarriadas. Sin pastor. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Ese es el amor verdadero. De Dios. Para con la humanidad. Y lo mostró en Cristo Jesús. Así que un hombre que tiene el conocimiento de Dios. Tiene compasión de los perdidos. Por eso nosotros en estos cultos. Estamos orando por Colombia. Estamos orando por el presidente. Por todo el gabinete de gobierno. Por las altas cortes. Por los funcionarios. Por el senado. Estamos orando por los gobernantes. Los departamentos. Los municipios. Los alcaldes. Porque nosotros oramos siempre por ellos. Porque el Señor mismo nos manda. Que oremos por ellos. Para que Dios les ilumine. Que el Señor les direccione. Para que ellos se acuerden. Que Dios es Dios arriba en los cielos. Y abajo en la tierra. Y que solo Él tiene el dominio de las cosas. Y Él es el único que puede darle solución. A este problema que azota el mundo. En Dios está. La esperanza y la solución. Entonces la iglesia siempre ora. Por todos los colombianos. Por todos los habitantes del planeta. Que Dios tenga misericordia. Clamamos a Dios. Suplicamos que Él nos ayude. Entonces porque tenemos el amor de Cristo. En nuestros corazones. Y nos duele la condición del mundo. Así que meternos en Dios es importante. Para comprender y saber más de Dios. Aún en los tiempos difíciles. Hay que meternos en Dios. Para comprender. Dice que Daniel estaba en un momento difícil. Pero se metió en Dios. Con sus compañeros. Aquí no hay otra. Buscar a Dios. Buscar a Dios. Y como predicaba ayer. No había. No había. Oye bien. Jóvenes. Le predicaban los jóvenes. No había. Para leer las escrituras. Pues se las habían quitado. No tenían forma de hacer culto. Porque estaban en tierra extraña. Y con religión diferente. Pero ellos no cambiaron a Dios. Ni dejaron de hacer el culto. Ellos lo hacían en su casa. Daniel se encerraba. Como estamos nosotros en este tiempo. Y hacía su culto. Daniel oraba. Meditaba. Buscaba a Dios. Y habló con los compañeros. Y aquí dijo. Nosotros no vamos a hacer lo que dice el rey. Eso atenta contra nuestros principios. Y no debemos hacerlo. La palabra de Dios estaba en sus mentes. En sus corazones. ¿Y qué hicieron ellos? Se pusieron de acuerdo en buscar a Dios. Y en algún momento dijeron. No comeremos esa comida. Comeremos agua y legumbre. Pero es imposible que ustedes se vayan a. Nos denos agua y legumbre. Tuvieron fe. En el Señor. Pero no nos vamos a contaminar. Y dice que al pasar de los tiempos. De los días. El rostro de ellos. La salud de ellos. Estaba mejor que la de los demás. Que comían de la comida del rey. Y ellos no comieron de la comida del rey. Comieron comida. Que aparentemente no era la mejor. Agua y legumbre. Pero ellos confiaron en su Dios. Y Dios los sostuvo. Y a la prueba de todo fue. Que salieron mejor que los demás. Porque los que conocen a Dios. Saben que Dios no falla. Saben que Dios es fiel. Si conocemos quien es Dios. Sabemos que Dios nos dará la salida. Dios nos dará la victoria. Y no dejará a sus hijos avergonzados. Es importante estimados hermanos y amigos. Y todos los que escuchan por esto en medio. Creámosle a Dios. Conozcamos a Dios. Porque Él es el único. Que nos puede ayudar. Hoy. Mañana. Y siempre. En el capítulo 1 de Daniel. Voy a leer este versículo. Para que quede en sus corazones. Y lo puedan también. Anotar. Gloria al Señor Jesús. A estos cuatro muchachos. Capítulo 1 de Daniel. Verso 17. A estos cuatro muchachos. Dios les dio conocimiento. Importante. Por eso ellos no se dejaron engañar. A estos cuatro muchachos. Dios les dio conocimiento. ¿Qué más les dio? E inteligencia. En todas las letras. Y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento. En toda visión. Y sueño. O sea. Pero ¿por qué Dios les dio entendimiento. A ellos conocimientos. Porque fueron temerosos. A la palabra de Dios. Las circunstancias. Los momentos difíciles. Y los momentos difíciles. Y los momentos difíciles. Se cambiaron. Se mantuvieron firmes. Buscaron a Dios. Y no cambiaron. Ese es el hombre. Que conoce a Dios. Y eran jóvenes. Y eran muchachos. Por eso estimados jóvenes. Que estás en la iglesia. Que camina con el Señor. Estos no. Estos momentos difíciles. Que se está viviendo hoy. No es para que nosotros desmayemos. Todo lo contrario. Aquí es donde la fe se fortalece. Aquí es donde la fe. Se vuelve sólida. Porque sabemos que Dios obra. En la dificultad. Dios obra. En la adversidad. En los momentos difíciles. Dios se muestra. Y yo creo que Dios está haciendo algo. Con la iglesia. En estos días. Dios está haciendo algo poderoso. Con la iglesia. Dios está manifestando. Su poder en la familia. Dios está haciendo una obra. En las parejas. En los esposos. Dios está haciendo una obra. Aún en los amigos. Que creen. Pero que todavía no se han entregado. Dios está tratando con todo. Porque Él tiene un propósito. Y es que Él. Quiere salvar un pueblo. Para su gloria. A través de su palabra. Y estos días. Nos están haciendo. Acercarnos más a Dios. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Así que debemos aprender. A pedirle al Señor. Que nos dé sabiduría. Él es el único. Que nos puede dar. Sabiduría. En todas las cosas. Tener. Esa convicción. Que es el Señor. Quien nos da. El entendimiento. Y la sabiduría. Para entender las cosas. Creer. En el entendimiento. Y el conocimiento. Del Señor. Para ser capaces. De luchar. Soportar. Y entender los ataques. Que el diablo tiene. Y contrarrestarlos. Con la palabra. Del Señor Jesús. Estimados hermanos. Esta mañana. Dios me puso. En el sentir. De compartir. Este tema. Con ustedes. La importancia. De conocer. Y de entender. En el temor de Dios. Quien es nuestro Dios. Y porque. Están sucediendo. Estas cosas. No es para que. Nosotros vayamos a lamentar. Y alguien vaya a renegar. No. El hombre que conoce a Dios. No reniega. El hombre que conoce a Dios. No se queja. Si no. Da gracias. Y porque tanto tiempo. Estamos encerrados. Hasta cuando. Lo sabe el Señor. Pero el hombre. El que conoce a Dios. Y entiende. Porque Dios permite las cosas. Le da gracias a Dios. Elías estuvo escondido. En la cueva. Pero hasta el día. Que el Señor le dijo. Sal. Salió. Oh bendito. El Señor Jesús. Debemos escondernos. En las manos del Señor. Oh hay promesas. Para los que están. En sus manos. Hay promesas. Para los que guardan. Su palabra. Hay promesas. De Dios. Que nos abrigan. Que nos protege. Que nos ampara. Nosotros tenemos que seguir confiando. En esa palabra. Y esa es la palabra. Que nos da el crecimiento. Y la solidez. El evangelio no es emocionalismo. Hay gente que quiere mostrar un emocionalismo. Cuando la persona. Brinca y salta y hace una cosa. Después se cansa. Al pasar de los días. Se le quita. Todo afán de brincar. El evangelio no es emocionalismo. El evangelio es convicción. El evangelio es seguridad. El evangelio es firmeza. El evangelio es poder de Dios. Y el que camina en este evangelio. Está estable. Hay alegrías. Es verdad. Pero el que está en el Señor. Vive más allá de las alegrías. Las alegrías son momentáneas. Pero el gozo del Señor. Es para siempre. El gozo del Señor. Es duradero. Porque ese es el gozo del Espíritu. Amén. Que debe estar en nosotros. En nuestra fortaleza. En medio de las dificultades. El gozo del Señor. Es el que nos fortalece. No son las emociones. Es el gozo del Señor. Es su palabra. Que aunque estemos llorando. Decimos. Pero Él ha prometido estar con nosotros. Y Él nos va a ayudar. Y Él nos dará salida. Él es fiel. Nosotros sabemos que Él es fiel. ¿Usted lo cree hermano? ¿Usted lo cree hermano? ¿Usted lo cree joven? Amigo. Hoy yo te invito. A que abra tu corazón. A su palabra. Y le diga Señor. Yo quiero conocerte más. Yo quiero estar más cerca de Ti. Y caminar en tu verdad. Nadie podría caminar en el Evangelio. Si Dios no le hace entender. Lo que hoy nosotros entendemos. Y cuando tú entiendas esto. Jamás te volverás el mundo. Entonces seguirás a Cristo. Y dejarás el mundo. Hay gente que dice. Pero como tú. Dejaste el mundo. Gloria a Dios. Un cantante de nuestra iglesia. Grabó una canción. Y en alguna de ellas dice. Que los amigos le dijeron. Que se había acabado. Que se había acabado. Porque allá. Había dejado fama. Dinero. Y placer. Pero Él dice. No. No me acabé. Sino. Porque conocí la verdad. Gloria al Señor Jesús. Y la verdad. Lo hizo libre. Porque el conocimiento de Dios. Es más que dinero. Es más que plata. Y es más que fama. El conocimiento de Dios. Es vida eterna. Alabado sea su nombre. Cuando tú conoces. Quien es Dios. No te dejas. Por las cosas de esta vida. Desviar de la verdad. Permaneces. En la verdad. El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Permanece para siempre. Y el hombre que se afianza de su conocimiento. También vivirá. Para siempre. Así que bueno que le conozcamos. Y sepamos. Que Él. Es nuestro Dios. Y es nuestro Salvador. Caminemos todos en la verdad. Y andemos en la verdad. Como dijo Jesús. Que te conozcan a ti. Es importante que todos conozcamos. Que el Señor nuestro Dios. Es bueno. Que el Señor nuestro Dios. Es misericordioso. Y como dice el himno. Alguien va conmigo. De la vida en el correr. Alguien me guía. Alguien me cuida. Alguien me protege. Alguien me direcciona. Aún mi paso me dice. Por ahí no. Por aquí sí. Alguien me lleva de la mano. Y ese alguien es Jesucristo. Él cuida de nosotros. Y tú debes saber. Estimado hermano. Que el que te guía es el Señor. El que te guarde es el Señor. El que te sostiene es el Señor. Efraín. No se dio cuenta. Que Dios lo direccionaba. Y lo cuidaba. Pero esta iglesia sabe. Que quien la guía. Es el Señor. Quien la sostiene es el Señor. Quien la protege es el Señor. Y quien la llevará al reino de los cielos. Es el Señor Jesucristo. Ahí donde está. Le invito. A colocarse de pie. En el nombre del Señor Jesús. Te invito. Estimado amigo. Si puedes creer. Esta mañana. Te invito también. A que te coloque de pie. Oh. Dobles tus rodillas. Hermano. Que me escuchas. Te invito. A que levantes tu mano. Y le digas. Señor. Yo quiero. Crecer en el entendimiento. Yo quiero. Crecer en el conocimiento. De tu palabra. Ayúdame Señor. A mirar las cosas. Como tú quieres que las mire. Ayúdame a andar de la mano de Cristo. Y saber que tú estás. Con nosotros. En las noches. En la mañana. En la tarde. Al oscurecer el día. Tú estás con nosotros. En la alegría. Y en la tristeza. En la aflicción. En los problemas. En la enfermedad. Tú estás con nosotros. Y nunca nos has dejado. Ni nos dejarás solos. Porque Él es el que guía esta iglesia. Él va con nosotros. Debemos conocerlo. Debemos saberlo. Que no estamos solos. Él va con nosotros. Desde ahora. Y para siempre. Yo voy a invocar el nombre del Señor. Junto con la iglesia. Vamos a darle gracias al Señor. Padre celestial. Gracias te damos en esta hora. Gracias te doy Señor. Por la palabra que has permitido predicar al pueblo. Oh Dios. Porque tu palabra permanece para siempre. Tu palabra es vida. Tu palabra es salud. Tu palabra es salvación y edificación. Tu palabra nos fortalece. Tu palabra nos hace entender a Dios. Darnos sabiduría y conocimiento. Para profundizar y caminar con Cristo. En firmeza y en verdad. Oh Dios guarda tu pueblo.